Gracias a esta ley podremos cerrar la brecha digital que hoy mantiene marginados a millones de colombianos de los beneficios de la conectividad. El Ministerio de las TIC tiene las herramientas que le permite colocarnos a nivel internacional en el mismo ranking de todos los países latinoamericanos que han tenido la oportunidad de desarrollar de manera eficiente el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones. La ley de modernización del sector TIC es clave para generar mayor inversión y cada vez mostrar este sector como lo es, un sector absolutamente competitivo. Todos los colombianos nos vamos a ver beneficiados con todo lo que implica una conectividad que permita hacer ciudades inteligentes, que permita fortalecer el comercio electrónico, que permita fortalecer los procesos de seguridad ciudadana, que permita fortalecer el acceso de los ciudadanos a los trámites del Estado. Permite la educación virtual, cierra la brecha digital que existe hoy tan marcada entre las grandes ciudades y los centros poblados de los lugares más apartados de nuestro país y también nos garantiza la igualdad en el acceso a la información. Trabajando en equipo vamos a poder cumplir uno de los objetivos primordiales de esta ley TIC, que es llegar a los rincones más apartados de la geografía nacional para poder brindarle a esos conciudadanos el acceso, entre otras cosas, al servicio de Internet. Es fundamental que todos los actores del mercado, tanto del sector público como del sector privado, sigamos trabajando de una manera coordinada en pro del crecimiento del sector. Lo que estamos viviendo no es gratis, no está previsto por nadie y es necesario, absolutamente necesario hoy quedarnos en casa, pero que el desarrollo del país no pare gracias a la oportunidad que nos dan las telecomunicaciones. Gracias. Gracias.